Llegó el día de venir a recoger mi título de doctorado. Es sorpresa que traje a mi mamá y a mi esposa. Les dije que venía a recoger un trámite, pero los voy a llevar a darle la sorpresa. Ok, vamos a entregárselo a mamá. Ya están caminando, ya es para allá. Se lo voy a entregar ahí en esa biblioteca. ¡Qué sorpresa! Sorpresa, sorpresa todavía. ¡Qué sorpresa! ¿Quién ahí? Espérenme tantito. Mira, mamá, te quiero hacer la entrega. ¡Ay, cabecilla! ¡Ay, amor! ¡Muchas felicidades, mamá! ¡A ti! ¡Que Dios te bendiga! ¡A ti y que tus hijos también! ¡Vengan esta satisfacción! ¡Acércate, acércate, porque no se va a ir! ¡Que tú sientas esta satisfacción como padre! ¡Como la que estoy sintiendo como yo, ahorita como madre! ¡Gracias, hijo, por darme esta cosa tan maravillosa que es una satisfacción máxima! ¡Volte a verlo, volte a verlo! ¡Volte a verlo! ¡Te amo! ¡Te lo entrego en sentido figurativo, mamá! ¡Aquí está la mención honorífica, doctora en economía, mamá Rodrigo García Arias! ¡Volte a verlo! 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 Gracias por ver el video.